COC Clínicas Oftalmológicas COC Clínicas Oftalmológicas ha celebrado su 20 aniversario el fin de este evento ha sido agradecer el cariño y el apoyo depositado por todas las personas que has hecho posible estas dos décadas COC Clínicas Oftalmológicas es una clínica integral en ella ofrecemos oftalmologías, pediátricas cirugía de cataratas pero el servicio que más demandan nuestros pacientes es la cirugía láser pues para corregir miopía hipermetropía, estigmatismo e incluso vista cansada de hecho nuestro producto o nuestros productos estrella son el Relax Smile y el Presbio que es para corregir miopía, estigmatismo y la vista cansada con láser La gran ventaja de esta cirugía pues que en 48 horas el paciente se puede incorporar a su vida laboral a lo largo de estos 20 años hemos realizado más de 50.000 intervenciones quirúrgicas COC siempre ha apoyado el deporte en la región de Murcia como es el caso de Lucas Murcia, club de baloncesto Miguel Puertas que es piloto del Rally Dakar hemos patrocinado la media maratón de Murcia y en años anteriores en el mundo del fútbol con el Real Murcia COC, dos pasos por delante ¡Gracias! Música 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 Música